Buenos días señores, nuevamente hoy, este día, un día muy nubladito, con una tormentita que anda hacia adentro, y aquí, dándoles un nuevo video, para todos aquellos que nos ven, que nos siguen por esta página, a los amigos que nos ven, que por primera vez lo están viendo, aquí, Mezcaparedón, en acción nuevamente, con otro nuevo videito, para todos, los amigos, que nos ven, en este medio, y nos dan like, muchas gracias, por seguirnos, por estos like que nos dan, muchas gracias, pues es que muchos, ven nuestros videos, y ven, verdaderamente, el peligro en que corremos, pero aquí vamos, vamos en el nombre de Dios, aquí vamos, ahí sale, una pesca más, de pesca carerón, un nuevo video, otro video más, que le estamos haciendo, ya va en la proa, el amigo Carlos, amigo Carlos, hey, saludos aquí a los amigos, ahí Chachi en el corcho, ya listo con el nylon para, y aquí es el nuevo integrante, de Escaparedón, el nuevo integrante, que también nos empieza, a cambiar para nosotros, sobrinos también, vamos a echarle, el nombre de Jesús, vamos a echarle, estamos entrando en las señores, está un poco calmado el mar, ahora, vamos a echarle, alé, y para ella que iba a los caídas allá va para ella